Hola que tal, este es mi nuevo set que trabajé esta vez en forma de abanico Me ha gustado, yo soy muy buena para andar diciendo que no me gustan las uñas de abanico Y lo que pasa, pues será que se me hacen raras, no sé, no estoy impuesta Sin embargo, me encanta ver tutoriales con ese tipo de uña Siempre me ha gustado, nada más en mí es como más personal, en mí no me gustan Pero no quiero decir, no las trabajé, si ustedes buscan mis videos anteriores, yo ya las he traído Y también las he hecho con formas Disculpen que mi perro tiene una ladradera, no sé si lo oigan Pero, en fin, yo nunca había trabajado con tips y hace poquito los compré en una tienda local aquí yo Y no me costaron tan baratos comparados a lo que los he visto en línea Pero se me hizo agua la boca, chicas, y así que aquí está Si lo recorto más, en mi gusto, pues siempre ser más curiosito, entre más cortito, ¿no? El abanico Con tijeritas, por supuesto los corté, porque no se puede con otra cosa, chicas, ni le buscan ¿Qué más les quería platicar aquí? Aparte que no hay mucha técnica, nomás les estoy compartiendo mi nuevo set, ¿no? Así, las mezclitas que usé Una de ellas se llama Disco Me la regalaron por ahí en un swap Bueno, uno de esos regalitos que recibí recientes Pero no me atrevo a decir quién es, porque no quiero equivocarme Porque no tiene nombre, nomás dice mi mezcla Disco, My Mix Disco Y es esta que estoy usando aquí En este momento, allá arribita Pues está preciosa, a mí me encantó Tiene, tiene holográfico y de todo Así es que si por ahí está la dueña Reclama a la mamacita, porque es la tuya ¿Y qué más? Usé la otra mezcla, es de, esta sí me acuerdo, porque Esta que estoy ya poniendo aquí Y es de Liz Nail Natural Porque ella me mandó un set completo de De mezclas que se llamaban Alice in Wonderland Su colección Alice in Wonderland es Es Rabbit Y también, eh, súper holográfica A mí me encantan los holográficos, ya saben que yo me doy Tres caídas por ellos ahí, como dirían mi amiguitas ahí Pero lo que pasa es que yo no los encontraba en ningún lado Ahora ya los encuentro, creo que se llama Glam and Glitz O Glitz and Glam Una de las dos Esa marca vende los holográficos de todo tipo Estilo, tamaños Y holográfico, forma que sea Es holográfico, es precioso Porque si me han preguntado que si los diamantitos Brillan más que las rueditas Es la misma Holográfico es un escándalo Con holográficos, como digo No necesitas meterle rhinestones No, a falta de rhinestones Le metes holográficos Y bueno, ahí está ya Yo, como vieron en la almendra Usé ese color rosado A mí ya me encanta Yo ya me estoy imponiendo Así como me impuse a ponerme rubor O blush En las mejillas Ahora sí estoy con ese rosado en las uñas Ya me encanta No, no me veo sin él Hubo dos uñas donde hice un difuminado con negro Era el Mixed Universe Que es un negro con destellitos Y lo quise hacer como estilo Yin Yang Pero no No está tan impresionante el diseñillo Otra cosita que muestro aquí Es que yo También, si se fijan Aquí se ve más todavía Yo estoy tratando de trabajar El primer Muchas veces Lo evito No siempre lo hago Pero lo evito Poner en la almendra Hasta que no estoy aplicando el acrílico Porque Esa es otra De las cositas Que yo siempre les digo A las chicas Que tengan cuidado No todos los acrílicos Porque sobre todo Los más nuevos Últimamente Están saliendo con primer Y incluido Te dicen que no necesitas usar primer Pero la mayoría de los acrílicos Necesitan primer El primer es el adhesivo El acrílico es un plástico Acuérdense Yo siempre les digo Porque la gente se va pensando De que Como lo ven pegajosito Y creen que el acrílico Es algo pegajoso Que está pegado en la uña El acrílico El acrílico El polvo Que es el polvo Claro Al contacto con el monómero Le das de cuenta Les voy a decir mis palabras Se derrite Y al derretirse Pues te da 3 minutos O dependiendo De tiempo de formarlo Sin ese primer No hay adhesión El primer En otras palabras Es el adhesivo No hay adhesión Entonces si tú pones ese primer Y te pones a limar Los tips Vas a levantar polvo Y se va a contaminar el área Porque eso está lleno De pegamento ahí Entonces traten de poner El primer ya Cuando van a acostar El acrílico Que ya no van a ponerse A limar Ni nada Ni a levantar polvo Nada más un consejo Si gustan tomarlo ¿Qué más? Pues nada Y ahí como pueden ver Le hice la La medialuna No muy pronunciada La medialuna A mí me encanta Sobre todo en las uñas cortas Y No hay mucho más Que explicar chicas Ya está Nomás checando Que no esté muy gruesa Porque como ya está ancha Tampoco quieres un zapote Ahí todo grueso Yo sí uso ese drill Para todo Pero así chicas En forma de curva Tengan mucho cuidado Poco a poco Vas agarrando la experiencia Una cortada Con el carbide Y es Tenaz eso Yo siempre digo Chicas Pero yo estoy consciente Que tengo muchos chicos También Que se comunican conmigo Y me saludan Y Y Chicas y chicas Chicas y chicos O sea Para todos Y todas Y Les agradezco Mucho Sus suscripciones Y todo Su apoyo Últimamente No he estado Podiendo contestar Los Los comentarios Estoy viendo La manera De Cómo se trabaja Con Partnership Con YouTube Quiero ver bien Cómo es Para no meter La pata Pero si tienen Alguna pregunta Importante Fuera de un comentario Porque si los leo Nomás No los he podido contestar No me puedo meter A contestarlos Todavía Si puedo Pero no sé cómo Tengo que averiguar En eso ando Pero en fin Si tienen una pregunta Importante Chicas Mándenmela Chicas y chicos Mándenmela por favor A mi Inbox Porque si no No la voy a poder contestar O no O no la veo Y a veces No todas Me llegan Alertas A mi Inbox Así es que Prefiero que me manden El mensajito ahí O en mi Facebook Y ahí les dejo También mi link Del Facebook Ok Aquí abajito Para que me visiten De mi Facebook A Chios Nails Bueno esto es todo Espero que les haya gustado Mi set Que pasen un excelente día Bye